¿Qué es la clave? ¿Qué es la clave? ¿Qué es la clave? Al final, en una primera síntesis, diríamos que hay unos seis conceptos claves, antes de llegar a los pasos que yo quiero que os queden muy claros, y por eso he querido hacer todo este previo para entender el sentido de a lo que vamos. La clave para acercarnos, para de alguna manera intentar llegar a otras personas, repercutir en estas personas, es comunicar, un poco a través de lo que hemos explicado, y un poco con los cinco pasos que os daré al final. Comunicar. Y para comunicar, lo primero hay que encontrar el tiempo. No me vale que no tengas tiempo. No me vale que hacer mensajitos a través del WhatsApp si yo realmente quiero llegar a la otra persona. En función de la trascendencia de lo que pienso decir, no se me tomarán en serio si yo recibo una nota o un SMS que si yo lo digo personalmente. O es que tú que me estás viendo y escuchando, te es exactamente igual que el día de tu cumpleaños te feliciten a través de un correo. O a través de un email, o a través de un WhatsApp. O que alguien te llame por teléfono, puedes escuchar la voz. O que te venga a ver a tu casa. Que no te hace falta que te traiga un pastelito, pero que te venga a ver a tu casa, te mire a los ojos, te dé un abrazo o te diga simplemente muchas felicidades, deseo que estés bien. O cómo estás tú. Porque la gente somos sensibles y somos emocionales. Y nos compran como tales. Cuando nos contrata una empresa, no se contrata solamente un profesional. Si solamente eres un profesional, más te vale que seas muy bueno. Porque lo que nosotros queremos son personas. Y una persona es una parte de racionalidad, hay una parte que evidentemente se expresa a través de la profesionalidad, el saber hacer bien un oficio, el saber resolver problemas de otros, pero hay una parte componente que es que sea un ser humano y que se acerque a ti. Que de alguna manera se crea una relación emocional. Por eso hay que saber escuchar. Lo más difícil en el momento en que vivimos. Porque nadie tiene tiempo para escuchar. Nos gusta a todos que nos escuchen. Nos gusta soltar nuestro rollo. Y que nos lo escuchen. Pero nos cuesta mucho, a menudo, escuchar. Y escuchar, de alguna manera, es reconocer la personalidad de la otra persona. Del que tenemos delante. Otro punto muy importante en comunicación. Aceptar. Aceptar sin más. No querer cambiar las personas. Sobre todo en el mundo de la pareja. O en el mundo profesional. Nos gustaría que cada persona con la que tenemos una relación de intereses. Y no perdamos de vista que una relación de pareja, una relación sobre todo de familia, de construir un proyecto común, no deja de ser una relación de intereses. Nos gustaría cambiar la otra persona. Volverla un poco a la medida o a la manera que somos nosotros. Pero esto es lo peor que hay. Tenemos que aprender a aceptar a la otra persona. Y para eso tenemos que escuchar. Y tenemos que acompañar. Porque cada persona trata de verbalizar. Y trata de transmitir y comunicar en la forma en que hemos dicho. A la manera que sabe, buenamente. No todo el mundo sabe de la misma manera. Por eso lo importante cuando realmente perseguimos una buena comunicación. Es acompañar a esta persona en este proceso. Y sobre todo algo muy importante. Algo del que tenemos un gran pecado los latinos. Nos gusta juzgarlo todo. Nos gusta criticarlo todo. Porque criticar es lo fácil. Intentar cambiar. Intentar aceptar. Intentar acompañar. Intentar escuchar. Incluso encontrar tiempo. Esto es lo que más nos cuesta. Muchas veces nuestros hijos. Creemos, como trabajamos mucho, estamos muy agobiados. Creemos que dándoles tiempo libre. O dándoles unos dólares. O dándoles unos euros. Para que los gasten. O para que se vayan con los amigos. Estamos realmente cumpliendo nuestra labor. A veces como padres, como progenitores. Cuando realmente lo que más necesitan. Probablemente en todas las etapas de su vida. Y os lo digo por experiencia. Porque tengo cinco hijos. Pero lo que más necesitan es nuestro tiempo. Las personas, lo que más necesitamos unos de otros es escucharnos unos a otros. Y tiempo. Sobre todo que no haya limitación de tiempo.